Música Madre mía lo nervioso que estoy en este vídeo Bienvenidos Saiyans al canal Bienvenidos, se me escalofría el pelo A la nueva actualización gratis De Dragon Ball Xenoverse 2 Que va a lanzarse Esto ha venido de sorpresa hoy de vídeo de última hora El 26 de agosto De aquí 5 días Si eres un Saiyan y estás esperando esta actualización Dale ahora mismo al botón de like y activa la campanita Porque esto que estáis viendo en el vídeo Es el trailer del DLC Son 5 minutos que vamos a comentar aquí en el canal Y necesito que le deis al botón de like Porque madre mía lo que se viene Yo no lo he visto más que el principio Madre mía lo que se viene Con la actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 Estoy súper contento Y os lo merecéis tener esta actualización completamente Como voy a repetir ahora Es oficial Gratis Gratis para todos vosotros Tengo que hacer un par de vídeos Porque hay Hay debate Hay debate Hay Hay habilidades para el ultra instinto Bueno hay habilidades Ultra instinto para nuestro personaje Al igual del vídeo que hicimos ayer Del Kamehameha Dios Lo vamos a ir comentando estos días Pero hoy he tenido que parar todas esas grabaciones Y dedicarme al DLC Y a la reacción Que vamos a tener aquí en el canal Así que compañero Dale al botón de like Porque este vídeo Lo vamos a arrancar ya Y lo vamos a comentar Y durante estos días Pues iremos comentando más cositas El 26 de agosto Sobre la actualización El vídeo que han presentado No lo puedo poner con audio No lo estaréis escuchando Porque por motivos de copyright Pero Ojo cuidado Porque se viene Y este juego Se remodela Por completo Bien Como ya digo Tengo cositas por enseñaros Vamos con el trailer Vamos a analizarlo Estoy súper contento Dejad vuestro like Este vídeo tiene que llegar a 10.000 likes Cada persona que lo esté viendo Tiene que darle al botón de like A lo mejor lo subo un poquito antes De la hora Porque esto ha sido noticia mundial Y vamos con el trailer Lo voy a ver con ustedes Madre mía Madre mía Ahí tenemos un reloj del tiempo Que equivale a la callosín del tiempo ¿Vale? Equivale 5 minutazos de vídeo 5 O sea Esto sí que es un trailer Y no lo de Master Rossi Estaréis viendo mi ratón por ahí Porque lo tengo ahí Madre mía Vale Hasta el año 400 y pico Hasta el año 400 y pico ¡Dámelo todo papi! ¡Dámelo todo papi! ¡Dámelo todo papi! 600 ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! Welcome To Dragon Ball Shinoverse 2 Muchos querían matar este juego Pero no lo van a conseguir No van a matar Al gran Dragon Ball Shinoverse 2 Madre mía Cómo tengo el pelo Bienvenidos de nuevo a Quantum City Bienvenidos de nuevo a la ciudad Donde está la callosín del tiempo Bien, pues aquí para empezar Tenemos el combate El torneo que os hablé Aquí está el torneo que os comenté Que va a ser offline Vais a poder jugar Necesitáis internet para descargar Vuestra actualización Pero el torneo Que yo sepa Que yo sepa Es offline Lo que quiero decir Que en este torneo Van a haber recompensas Y vamos a estar todos mamadísimos Y lo vamos a grabar Y subir al canal Lo vamos a grabar Y subir al canal Para que lo veáis ¿Vale? Aquí tenemos al Tempatroller Que ha salido Lo habéis visto De Dragon Ball Xenoverse 1 Nos enfrentamos a Trunks Como patrullero del tiempo Y nos enfrentamos también A la callosín del tiempo Esa es la primera parte El torneo Pero ahora se viene Lo Chidori Lo Chidori Gratuitamente La callosín del tiempo Lo que se dice en el canal O casi todo El 90% Son filtraciones Que vienen de Estados Unidos Si se equivocan Nos equivocamos nosotros Eso debéis de entenderlo Pero en este canal Siempre se procura Traer información real Que no sea fake Y que nadie se equivoque La callosín del tiempo Ya lo avisé hace un mes o dos Va a estar disponible En esta actualización gratuita El día 26 de agosto Que yo tengo que ir A por mis abuelos A Extremadura No sé si el 26 Os podré grabar la actualización Pero si no Os la grabo el 26 La grabo el 27 No hay problema ¿No? Estará en el canal Así que activad la campanita Tenemos la callosín del tiempo En este trailer Que realmente es increíble Contra Demigra Nos enseñan sus habilidades Ahí lo tenéis Tengo ganas de pelear Con la callosín del tiempo Voy a hacer un gameplay especial De la callosín del tiempo Porque se lo merece Porque Dragon Ball Xenoverse 2 Es gracias a ella Y va de ella Y las habilidades Están bastante bien No son copiadas Y eso me gusta Esos señores de Bandai Namco Me gusta Chapo Me gusta lo que habéis hecho Me parece muy bien Mirar las habilidades de la callosín Porque realmente Realmente es increíble Realmente es increíble Y pasamos ahora A las mascotas Las mascotas En un principio se creía Yo creía que iban a estar En el modo foto No Van a haber mascotas Y las van a ver Personalizables Todo esto gratis Gente Todo esto gratis Creo Que estamos en una época En la que los DLCs Se han puesto de moda Que una empresa Como Bandai Con el Xenoverse Te saca un DLC Si, de pago 10 DLCs De pago Si, si De acuerdo Pero que con esos 10 DLCs Siempre te hayan sacado Una actualización gratuita Pensando en la gente Que no quiere comprar el DLC O que no lo puede comprar Tal Tal como están las cosas Hoy en día Con los DLCs Y las compañías Creo que es digno De admirar Y creo Que se merecen Mis 10s Ya lo podría hacer esto FighterZ O ya lo podría hacer esto Yo que sé Otra compañía Call of Duty O FIFA No lo sé Otra compañía Podría hacerlo ¿Cuál es la única Que lo hace? Bandai Y se merece Mis 10s Porque esta actualización Con esto Cierran el Xenoverse Y lo dejan Aquí arriba Esto me gusta mucho Vamos con las mascotas Las cuales Me ha hecho mucha gracia Esto porque Las vamos a poder llevar Por ahí mirar al BQS Ese BQ realmente Es increíble Y el Bú ese Oye Me gusta este Bú Me gusta Lo vamos a tener también En el canal Lo vamos a enseñar Mirad el Zenosama Es que el Zenosama Hasta el Chao me gusta Hasta el Chao me gusta Se pueden hacer fotos En el modo foto Traeremos personalizaciones Aquí está toda la tabla De personalización Podemos tener a Puar Color azul Marrón Y verde Podemos tener a Bú Color normal Color con la capa roja O color traje rojo Y capa blanca Zenosama En forma normal En forma Daishinkan Y en forma Vados Yo les he puesto ese nombre Pero no Tienen ese nombre Pero se parecen mucho Chaotsu Que la primera Skin me gusta La segunda Está bien La tercera no Porque me recuerda Al original Beku En forma normal En forma Super Saiyan Me recuerda A Dragon Ball Z Ese color tan amarillo Tan tenue Y la forma Super Saiyan Blue Que realmente Es increíble Es que es una pasada Este DLC Ahí tenemos el modo foto ¿Vale? Tenemos el modo foto Como quedan también Los Pues bueno Pues las mascotas Que la verdad es que Quedan bastante bien Y ahora pasamos A lo que va a dar Parece que no Pero va a dar un cambio Al Xenoverse 2 Os presento Saiyans Las pantallas de carga Para Dragon Ball Xenoverse 2 Y hacemos pausa Aquí No sé japonés Pero por lo que me han filtrado De traducción Tendremos 80 No 2 ni 4 Te pongo esto Porque es gratis Y apañate 80 Se dice pronto 80 Pantallas de carga He parado esto Porque la pantalla de carga De Freezer Y mira Me encanta La de Vegetto Me encanta La del Xenoverse 1 Que se han acordado Del Xenoverse 1 Me encanta La de Broly Chelai Trunks Trunks con Tapion Y al lado en borroso Están Trunks Si lo veis Con el símbolo De Time Patroller Esto va a cambiar El Dragon Ball Xenoverse Yo no sé si van a sacar Xenoverse 3 Pero desde luego Va a ser un juego Si lo sacan Que va a ser la leche Y esto Esto Mola No porque sea gratis Sino porque están pensando Están dándole cariño Al juego Y eso es increíble Eso es increíble Que le den cariño Increíble gente Hay más cositas En el trailer Que como están En chino O en japonés Bueno están en japonés No se pueden Averiguar Pero ahora vamos A la parte Más interesante Haremos un vídeo Sobre ello Haremos un vídeo Esto realmente es increíble Esto realmente es increíble Esto realmente es increíble Misiones con 3 personas Gente Misiones con 3 personas Creo Creo que son misiones Con 3 personas O combates de 3 vs 3 No lo sé Vale Esto habrá que verlo Porque no lo entiendo Vale Pero parte de esta actualización También trae unas cosas Que os va a gustar Esto os va a gustar también Cucubans La parte anterior La remataremos en un vídeo Ya digo que voy a hacer más vídeos De las habilidades Para nuestro patrullero Más cositas ¿No? La Cucuban De 6 estrellas Damos la bienvenida A las Cucubans De 6 estrellas En Dragon Ball Xenoverse 2 Que realmente va a ser Una pasada Y va a ser increíble Y ojo cuidado Las Cucubans de 6 estrellas Que están bien Es como una Cucuban De dioses ¿No? Aquí tenemos la personalización Que hablamos Gente Hablamos de la personalización De Dragon Ball Xenoverse 2 Vegetto Bueno Gogeta Super Saiyan Blue Se va a poder modificar Esto está hecho Para que le deis Un toque Super Dragon Ball Heroes Para que le deis Un toque Super Dragon Ball Heroes ¿Vale? Que es lo importante ¿No? Que le deis un toquecito Super Dragon Ball Heroes Y todo quede bien Broly Dragon Ball Super Se puede modificar Hay muchos personajes Que se van a poder modificar Realmente me parece increíble Ahí tenemos A nuestro patrullero del tiempo Y a la Callosin Donde en un torneo Como hemos dicho antes Vamos a poder jugar contra ella Y vamos a poder darle Puñetazos Y vamos a poder ganar Recompensas personalizadas Que eso realmente es increíble Y esa parte del vídeo Bueno, es que esta parte No la he visto Esta parte sinceramente No la he visto Me fastidia que esté todo en japonés Bien Figuras Obviamente Que esto ha triunfado mucho En mi canal A lo largo de la historia De mi canal La Callosin del tiempo Voy a tirar para atrás un momento Vale La Callosin del tiempo Mira Bardock Super Saiyan 3 Gohan del futuro Y Broly Van a ser nuevas figuras Yo creo que ahí pone 50 figuras nuevas Del modo héroe coliseo Lo cual va a ser brutal Aún no he acabado Los combates Para el trofeo Y ahora me añaden más Pero bueno Está bien Está bien Todo el contenido Está muy bien Lo que comentamos En el canal Saiyans Os acordáis La ropa de la Callosin Del tiempo La ropa de Broly Y la ropa de Chelai Increíble Inmejorable Esta actualización gratuita Desde luego La mejor Que han lanzado Hasta ahora Las habilidades De la Es que esto no para Es que esto no para Las habilidades De la Callosin Del tiempo Para Dragon Ball Xenoverse 2 Para nuestro personaje Ahí tenéis Ahí tenéis el Kame Tómalo Tómalo Dámelo Tómalo Dámelo Ahí tenéis el Kame Que estuvimos hablando Ayer en el vídeo Que por cierto Habéis llegado a 2000 likes Quiero que este Lo petéis a likes Que lleguemos a 10.000 Si hace falta Una burrada Ahí tenemos el Kamehameha Te lo comes Ojo cuidado Para nuestro patrullero También Va a ser algo En plan evasivo Y ahí tenemos Las técnicas Ultra Instinto Para nuestro personaje Haré un vídeo Sobre esto Porque realmente es increíble Y tenemos que hablar De la transformación Del Ultra Instinto Bandai Yo pensaba Que me ibas a Yo pensaba Bandai Que me ibas a lanzar Sinceramente Un DLC De relleno Pero lo que has hecho Con este DLC Y pensando En los jugadores Que aún juegan A este juego Es digno De admirar Y de quitarse el sombrero Enhorabuena Bandai Por esta nueva actualización Que disfrutaremos El 26 de agosto Estoy muy contento Porque todos vosotros Sea Nintendo Switch Xbox PC O PS4 Lo vais a poder jugar Sin tener ningún DLC Y eso es lo que yo quiero Para mis Saiyans Y activad la campanita Seguidme en Twitch En Twitter En el Instagram Oficial del canal Para llegar a los 10.000 Estoy muy contento Os subiré un vídeo Más adelante De Los nuevos regalos Del Android 21 dorado Las técnicas de Ultra Instinto Para tu personaje Y que pasa con la transformación Ultra Instinto Os lo voy a subir todo Espero que os haya gustado esto Ha sido una sorpresa No me lo esperaba ni yo Gracias Saiyans Por el apoyo que me dais Darle al botón de like Nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal En el canal de los Saiyans En vuestro canal Hasta la próxima Chao 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 Chao